Nuestro Señor, nuestro Libertador, lectura bíblica para hoy, Salmo 34, 19, muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová, pensamiento bíblico para hoy. Cuando mi nieto tenía 10 años, era todo una estrella jugando primera base en un buen equipo de pequeñas ligas. También era muy fiel a su iglesia y había hecho de Dios su primera prioridad en la vida. Una tarde, cuando estaba trepando un árbol con un amigo, se cayó hacia atrás y se partió un brazo. Su temporada beisbolística había terminado y también su oportunidad de repetir ser nuevamente el jugador estrella de la misma. Él estaba enfadado y se preguntaba por qué le tenía que suceder esto. Yo aproveché la oportunidad para enseñarle que estas cosas nos pasan a todos, que los cristianos no estamos exentos de accidentes o enfermedades. Porque somos de Él, Dios nos promete darnos las fuerzas para sobreponernos a nuestros problemas. Nosotros debemos siempre de orarle a Él para que nos ayude, porque Él nos ha prometido darnos las fuerzas para sobreponernos aún en las situaciones más difíciles. ¿Qué piensas tú? ¿Recuerdas tú alguna vez cuando tú fuiste probada debido a un accidente o una enfermedad? Cuando algo le pasa a alguien a quien tú amas, ¿cómo te ha ayudado la oración a fortalecerte y sobreponerte a la situación? Ora para que el Padre Celestial te conceda las promesas que nos ha hecho. Gracias.